Hola a todos que tal, soy Kenon44 y bueno en esta ocasión estamos aquí en un nuevo video y nada, estáis viendo aquí al nuevo Atrox, a Atrox Mecha, bueno mecánico, vamos, le cojo el botón en inglés el PBE Y bueno, estoy viendo aquí la nueva skin de Atrox, vale, y bueno antes de empezar con el tema de las habilidades y demás, vamos a mostraros las, bueno, los bailes y las animaciones que tiene Vamos a pasar primero con el control 1 Vamos a pasar con el control 2 Control 3, que es el baile, que creo que es el mismo video de Atrox, pero me encanta, tiene un suajadito, todo potente Bueno, ahí se podía tirar la vida entera y el control 4 Que es lo que viene siendo la Racer, y bueno, está aquí la nueva grita de Invocador, para probarlo y demás Y bueno, ahora ya, una vez esto, vamos a pasar con el tema de las habilidades, vale Vamos a pasar primero con la W, porque ya la estoy viendo principalmente Esta es la W en forma de robo de vida, vale Y bueno, ahora vamos a ver la animación, que lo tengo ya acabado Va, ahí está Y además ya se os enseña también el autoataque Bueno, esas no me das igual Y bueno, ahora vamos a pasar a la W en forma de proporcionar más daño, vale Si veis que las espadas están a color naranja y las tiene como la parte de atrás La verdad es que esta skin me recuerda demasiado, por decirlo a alguna vez, a la, a la de, a la de Cacis Mecánico Y mucha gente lo ha dicho, por Twitter y demás, que a bastante gente le parecía, bastante Bastante parecida a la de Cacis Mecánico, vale Si nada, pero, eh, ya está, vamos a esperar que se hagan que lo mienes, enciendo la Q, vale La Q, eh, tiene un efecto cuando se va a tirar, por ejemplo aquí en el circulito este Eh, sale con una especie de Diana o algo así de, tipo, fijar objetivos Y luego cuando cae sale una especie de Stago, ¿no? Es como lo que lleva aquí en su espalda Pues, más o menos igual Ahora lo vamos a ver Para que se dejo de pusear dos líneas Vale, vamos a cerrar Bien, bueno es el móvil Eh, no veis, sale como especie de Stago, ¿no? Por ahí abajo, mirad Y yo creo que está bastante, bastante guapo, pero me parece un poco la basiva de Cacis Pero bueno Bueno, vamos a pasar con la, con la E, ahora vamos a enseñar la de la Q La E, la verdad es que no cambia mucho, lo único que por los extremos de la A, aparece también estos Stago Yo digo, ahí lo tengo Estaba saliendo Stago en el salto de la Q, para que lo veáis Salen ahí como objetivo y luego si salen de Ceságonos, por ahí en el suelo, Ceságonos o Pentágono No sé muy bien lo que son, pero bueno Y eso, y la verdad es que yo creo que está bastante guapa, pero no ha hecho demasiado parecido a la de Cacis Yo de Cacis, por ejemplo, no tenía nada de skin, pero es que atrás tampoco me conviene La otra de las dos skins que tiene tampoco me conviene mucho La verdad Pero bueno Vamos a ir con la, con la ulti, así va a pasar por si tiro torre Y bueno, la ulti la activa Se pone ahí como autopoderoso, se cambia ahí todo el traje En plan Power Ranger ahí, rojo, transformer Llámalo X, se iluminan las alas Y dice, esta noche manda a mi Raul, señores Y ya está Y bueno A ver si es fácil La verdad es que la ulti, yo que sé, está bastante guapa Aunque también, si recordáis, la ulti de Cacis En... Bueno, cambiaré sin cambiar Cuando se marcha en Cacis y mecánico Y de la sala ulti también se transforma en un rojo Así que tampoco tiene Tampoco tiene gran misterio, la verdad Y nada, pues Nada más que enseñaros por aquí Ya habéis visto el nuevo Atron mecánico Deciros que supuestamente subiré otro vídeo esta tarde, ¿vale? De Cacis, de Marfite mecánico Pero ahora mismo voy a grabar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Darle like y favorito Todo ese rollo, ¿vale? Y nada, pues yo me despido aquí con Con todo el suaje de Atron El móvil sonando el puto rato también Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Bueno, espérate Antes de nada Me ha faltado decir Cuando Atron me muere, ¿vale? Que no lo habéis visto Para la pasiva y demás Se pone a bailar aquí Porque a ver más que tenemos el suaje Se pone a bailar debajo de la zona Cuando Atron muere sale como en Sagon Es así que hace recortar la vida Y cuando muere de verdad Cago en el puto móvil Nada, se tira para atrás Y arreglado A ver, no No hay más No hay más cosas Si van a comentar Pues lo que llevo diciendo Todo el vídeo Se me parece demasiado A la skin de De Kha'Zix Se podían haber un poco Esmerado en lo que viene siendo El A ver, lo parió Se podían haber Esmerado un poco más En lo que viene siendo A cierto tipo de skin Porque por ejemplo Lo del marfite mecánico Le echas un poco Un vistazo por encima Y está bastante bien Porque no se parece A ninguna skin Pero bueno Ya sabéis que Esto va a como va Y nada La última Va la animación de vaqueo ¿Vale? La animación de vaqueo Por ejemplo Está bastante guapa Y vamos a ver más cosas A ver cuando Cuando aparece en base A ver si hace algo Bueno Lo del vaqueo Pero es como Venga va Transformación modeón Tito la espada Me transformo en un avión Y vamos para allá Y entra volando a la base Yo creo que está bastante guapo La verdad Así que nada Comentarme que os haya parecido En los comentarios Comentarme que os haya parecido Ole Ole Mi retórica Comentarme que os parece Esta skin Vale Dejadmelo abajo y tal Y nada pues Esta tarde tenéis nuevo vídeo De Malphite Jungla Digo Malphite Jungla Si te apoyo De Malphite Con la nueva skin De mecánica también Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!